¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de freestyle fútbol. En el vídeo de hoy quiero hablar un poco sobre la mentalidad que hay que llevar en el freestyle fútbol, un poco según mi punto de vista y tal, para cuando estás empezando, el por qué deberías entrenar freestyle, el motivo, porque bueno, depende de cada persona, puede tener un motivo u otro distinto, pero creo que esto es de las cosas más importantes que deberías pararte a pensar antes de hacer algo, antes de hacer cualquier cosa. ¿El por qué lo haces? ¿Cuál es tu objetivo en el futuro? Básicamente sí, el porqué de las cosas, el porqué empezar a hacer freestyle, el porqué has decidido hacer freestyle, con qué objetivo, con qué misión, cómo te ves en el futuro, qué quieres llegar a conseguir en el futuro con esto. Porque por ejemplo, actualmente veo a muchos chavales que quieren empezar a hacer freestyle para hacerse famosos, para subir vídeos en Instagram, en Reels y en Tik Tok, haciendo retos, y básicamente simplemente buscan la fama, el ganar dinero rápidamente, llegar a mucha gente con vídeos, pero realmente son vídeos vacíos. Realmente creo que eso no es lo que representa el freestyle, el hacer simplemente vídeos virales y tal, que creo que cuando llegas a un punto en el que has enterrado mucho, la verdad que lo entiendo perfectamente, el hacer vídeos con ese objetivo de llegar a más gente, porque cuando se te hace viral algún vídeo, luego puedes llevar a esa gente realmente hacia lo que es el freestyle real. Y por ejemplo, ahora mismo en España veo a Sergio, por ejemplo, que está haciendo unos vídeos que a mí personalmente me hacen mucha gracia y me los veo, y creo que es un contenido bastante original suyo, pero yo no me refiero a eso, sino que cuando estás empezando, no creo que debiera ser tu objetivo el plantearte llegar a ser famoso, conseguir muchos seguidores, a fama, porque eso creo que te va a hacer más infeliz si ese es tu objetivo. Yo creo que la mejor mentalidad es si estás empezando a hacer freestyle, es porque te gusta, te lo pasas bien entrenando con el balón, porque realmente te vas a pasar horas y horas entrenando, y si no es lo tuyo, en plan, si solo quieres, por cómo te vas a ver en las redes sociales con esa habilidad o lo que sea, para la enfadar y tal, ya te digo yo que las horas que vas a pasar entrenando no van a ser worth y en plan, no te van a ser rentables, porque vas a pasar mucho tiempo con el balón, y si no te gusta realmente eso en sí, el entrenar, el estar jugando con el balón, practicar un truco, realmente no lo vas a pasar bien, entonces os quiero hacer una pregunta primero a vosotros mismos, ¿vale?, para que os largáis a vosotros mismos, que el por qué empezáis y si realmente cuando estáis entrenando o jugando con el balón fallando también, porque se falla muchísimo en el freestyle, cuando quieres aprender un truco es lo que más haces, es fallar y fallar, pero realmente cuando estáis ahí entrenando con el balón, os lo pasáis bien, aunque falléis y tal, tenéis ese fuego dentro de querer sacarlo, sacar ese truco y mejorar para vosotros en algún momento, pues, de llegar, mejorar vuestra habilidad como freestyler, hacer trucos más difíciles, más guapos, con más musicalidad, al ritmo de la música, que se vean mejor los movimientos con más dificultad, plan. Si eso es lo que os gusta, en plan, el mejorar cada día, bienvenido a esto, porque eso es lo que te atrapa. Y estoy hablando solamente ahora mismo en una mentalidad, en un foco como solo de deporte, porque luego hay otras muchas cosas también que están muy guapas en el freestyle, que luego voy a hablar de ellas también, ¿vale? Pero primero es eso, si realmente te gusta el estar entrenando y el practicar esos trucos, por ejemplo, yo me estoy dando cuenta ahora mismo que el breakdance también, hacer b-boying, me encanta, tal, y practicarlo, sino que el entrenarlo y tal, aunque sea jodidísimo, me mola, en plan, y eso tienes que tenerlo en mente, porque, por ejemplo, con el freestyle o con el breakdance te vas a dar hostias, te vas a hacer daño probablemente, o puedas tener alguna lesión, tal. Entonces, eso tienes que tener la mente muy fuerte para poder sobrellevar eso, y si tienes esa meta, esa motivación en mente, porque te gusta realmente, la motivación viene de dentro de ti y no va a venir de algo externo o de una validación externa, que son las redes sociales, por ejemplo, y el conseguir más likes y tal. Entonces, por este motivo he visto a muchísima gente dejar el freestyle, porque realmente su motivación era externa, venía de fuera, de la validación de otros, y no porque realmente se lo pasasen bien haciendo freestyle, que puede que sí se lo pasasen bien haciendo freestyle, o no lo sé, pero lo primordial o lo que más se enfocaba a estas personas era en esa validación externa. Entonces, primero miraros dentro de vosotros mismos el por qué hacéis esto, por qué queréis aprender freestyle, y realmente, o sea, si tú piensas y llegas a una conclusión de que realmente es porque te gustaría verte bien en las redes sociales y tal, y conseguir más seguidores, piénsatelo bien. Y si es así, de verdad te aconsejo que hay otras miles de maneras de llegar a eso que quieres de fama y tal, que entrenando freestyle, o sea, de verdad te lo digo que hay muchísimas más cosas, más fáciles que por este camino. Entonces, si es eso, te aconsejo que no empieces a entrenar freestyle, trena lo que solo, solo lo que te guste. Y otra cosa además muy importante, es la gente que conoces, los viajes y las experiencias que haces con el freestyle, y eso creo que tiene que estar incluido mucho en la mentalidad, porque hay gente que solo tiene mentalidad de entrenar y mejorar, que me gusta también eso, luego lo voy a hablar, pero el freestyle muchísimo más que eso, es la comunidad que conoces, las personas, los amigos que haces, yo probablemente muchísimos de mis mejores amigos los he conocido estos últimos 10 años con el freestyle, estoy súper agradecido con mi vida y con los amigos que tengo, no solo con el freestyle sino también con los de mi pueblo y tal, pero eso no es el tema, también los de freestyle son... Ahora mismo tengo una relación muy profunda con ellos, puede que haya freestyles que hace mucho que no veo o que no hablo todos los días, pero luego les veo y siento como que son amigos de verdad y daría lo que sea por ellos, ¿sabes? Entonces eso es una de las cosas más bonitas del freestyle, los amigos que haces, los viajes que haces también, y normalmente sueles viajar muchísimo, o sea, yo creo que si no hubiese empezado a hacer freestyle, no estaría viajando tanto, no me habría ido a tantos países de Europa o tendría esa ansia por conocer el mundo, el mundo es enorme y viajando lo he podido comprobar y tener más curiosidad por él. He visto un montón de países gracias al freestyle y esto también es lo bonito de eso. Obviamente se requiere dinero, pero también el freestyle te puede dar dinero cuando empiezas a mejorar y siempre te puedes buscar las mañas para viajar y yo he llegado a viajar por súper poco dinero, con viajes súper baratos, pero te lo pasas de puta madre. Por ejemplo, el último que he hecho ha sido para el solo meet, que era antes un meeting increíblemente grande que iban los mejores freestyles de Europa y me ha dado un poco de pena como la comunidad en sí no ha cambiado tanto porque siempre sigue habiendo esas personas y tal que hacen tanto por la comunidad. Pero sí que, por ejemplo, en 2016, 2015 cuando empezaba, yo veía este meeting, iban todos los tops mundiales, iban a, bueno, todos los tops mundiales de Europa iban a ese meeting y ahora mismo van muy pocos tops mundiales de Europa al solo meet, aunque ahora mismo está otra vez volviendo a crecer y tal, pero siento también que mucha gente se está concentrando en el plano competitivo y no van tanto a meetings porque están en sus casas entrenando y guardándose los trucos, que en cierta parte los entiendo porque yo también he estado en ese mood, pero luego parándome a pensar en el balance si renta una competición y tal, en plan lo que me aporta la competición simplemente es de honor y de uno mismo, un reto con uno mismo el llegar a ser campeón del mundo y eso, obviamente, pero en otra parte como profesional y de vivir con el freestyle, un torneo no te aporta prácticamente nada porque no se gana prácticamente nada de dinero para poder vivir con este, otras miles de maneras con el freestyle de poder ganar dinero. Que ganando un torneo mundial, que realmente si lo ganas creo que el dinero que te da no te llega para vivir en plan de un año ni mucho menos. Entonces eso, también tienes que tener en cuenta aparte los amigos, los viajes y todas las experiencias increíbles que vas a hacer y luego el tercer ámbito, también el último pilar de esta mentalidad que quiero decir es el tratar de ser mejor cada día como freestyler, como profesional, como atleta y tal. Esto tiene que ver básicamente en el modo competitivo. Me gustan muchísimo las personas que tienen esa mentalidad ganadora de querer ser el mejor siempre. Esto hay que tener cuidado también con cómo lo afrontas, cómo lo focalizas, esta mentalidad, porque puede llegar a ser un poco tóxica si llegas a pensar en plan que eres el mejor siempre sin tener ningún filtro objetivo realmente y te puedes abstraer mucho en tu realidad de que eres el mejor y no aprecias tus fallos. Es muy importante en esto de la competitividad que realmente sepas quién eres, pero sepas tus puntos fuertes, pero también sepas tus puntos débiles. Eso es lo que más fuerte te va a hacer cuando te conoces a ti mismo y sabes lo que necesitas mejorar o lo que tú quieres mejorar. Eso te va a hacer imparable, pero que sea una competencia sana, no desde el ego, porque eso siempre lleva a cosas malas, te puede llevar a enfrentamientos realmente que sé que eso no es lo bonito del freestyle, en plan, molan un montón las competiciones y yo he tenido rivalidades muy, muy guapas aquí en España que me han encantado y me han hecho ser mejor freestyler de lo que era antes. Entonces me han hecho seguir mejorando, pero una rivalidad, eso era una rivalidad muy sana, el mejorarnos día a día y en plan yo mejoro esto, la otra persona mejora tal y en plan eso nos hace crecer, pero eso, sin creerse más que nadie ni nada, porque al final somos personas, somos unos chavales o chavalas que están jugando con un balón de fútbol básicamente y todos compartimos la misma pasión, entonces es tontería tener piques y creerse más que nadie por hacer un truco o por tener más nivel que otra persona. Realmente eso de creerse mejor que nadie por el nivel que tengas es de ser un estúpido. He conocido personas que se creen eso, realmente, cuando vas al mundial y tal, ves las personas de tal, pero por suerte la gran mayoría, el mayor porcentaje son unas personas increíbles, súper majas, se pueden estar hablando horas y horas de freestyle con ellos. Y bueno, cuando empiezas es muy importante que tengas también el objetivo de la competición en mente, pero no te obsesiones con ella porque también lleva un largo proceso de varios años el mejorar tu nivel hasta que pueda llegar a ser importante para competir y que ya tengas opciones a lograr algo. Entonces los primeros años os recomiendo que sí, que mejoréis y tal. Está bien que tengáis ese en mente. Yo cuando empecé a hacer freestyle, también uno de mis objetivos y tal, era de meta ser tres, cuatro, creo más o menos cuatro veces campeón de España. Me piró la pinza, pero oye, mira ahora, tres veces, ya van tres. Entonces es muy importante que esa visualización de lo que tú quieres llegar a ser, pero que no os centréis solamente en el objetivo, en la meta, sino que realmente el camino es lo más importante, lo más bonito que os va a dar el freestyle, los amigos, las experiencias y simplemente el puro goce de hacer lo que te gusta, de mejorar, de lograr trucos y también de ser un mejor deportista, ser cada vez más fuerte, más ágil y mejor en este deporte. Entonces yo creo que eso es más o menos todo lo que quería expresar en este vídeo de la mentalidad que deberías tener cuando empiezas a hacer freestyle. Y ya para cerrar el vídeo, me gustaría saber si has llegado al final del vídeo y también tu opinión y tu objetivo cuando empezaste en este deporte. Nos vemos en el próximo vídeo, freestylers. Chao.